¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito, ¿dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker. ¡La comida para el pinche banquete que iba a hacer el ponichapu Guzmán! ¡Ay, de tantas broncas que nos ha sacado ese valedor! ¡Ah, rápido, vieja! ¡Hay que encontrar a una tarada que cuida a los chamacos mientras nos apuramos! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Los bebés la pasan chingón conmigo! ¡Elíganme! ¿Y quién les pará tan pendeja para querer cuidar bebés? ¡Yo! ¡Yo! ¡Dévenme! Sería bueno ayudar. Pero ya se chingaron. Tengo unas citas ciegas hoy. ¿Sí lo entienden? No están imputados, ¿verdad? ¡No se imputen, amigos! ¡Llegaré! ¡Vévenme! Debo checar mi contrato para la temporada 6. ¡Hay unos putos que me quieren pagar menos! ¡Órale! ¡No se enojetes! Cuidar mocosos hoy, justo cuando tendré una cita con un macho de verdad. Este tipo es mil veces más más chingas de pinche de Tendergook. ¡Oh, oh! ¡Ya soy soltera! ¡Skuralum me está pagando por fingir ser su carnala! ¡Adiós, pendejos! ¡Anímense! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! ¿Qué? ¿Cuidar espincles? ¡Oh, no, 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 no! Suficiente. Tengo con una hermana. ¡Ah! ¡Pinky Pie! ¿Cuidarías a los bebés por el salario mínimo? ¡Ah! No lo sé. Hoy es la final de las chivas. ¡Mush! ¡Hola! ¿Cómo están, queridos Takercitos? Les habla Lady Taker. Si te gustó este video, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown Chan por este nuevo diseño del canal. Y también a mi querido editor, Super Goyito. Si quieres un saludo, por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!